Bueno, pues la reacción está claro, creo que ha sido un partido igualado, porque, bueno, quedan por equipo ante el momento, durante el encuentro, en el que han tenido el control del juego, el terminado de la selección, y en ese aspecto yo creo que este igualado, nosotros, es verdad que nos costó entrar en el partido, y esos 10-15 minutos que no entramos de lleno en el mismo, nos costó el 1-0, que luego hemos ido a reaccionar, y un equipo que viene con tantos problemas durante los últimos meses, y sobre todo durante la última semana, la verdad que es de mucho mérito volver a levantarse, nos ha costado ese tiempo, estamos hablando de 15 minutos, pero el equipo de la última media hora de la primera parte ha dominado completamente el partido, ha dominado ocasiones de gols, situaciones de peligro, y ha controlado también las contras de Extremadura. La segunda parte quizá también ha sido un tanto más igualada, ha sido un toma de Dakar, donde ambos han tenido oportunidades, y nuevamente pues no hemos acertado, no hemos estado acertados de cara a gol, que creo que es lo que nos falta ahora mismo a nuestro equipo, ese acierto de cara a portería, que las oportunidades, que se aprovecha el rival, se nos vuelve a nosotros también de Cabe, y que también cerramos, bueno, que tengamos ese punto de acierto, de conseguir esos goles, que bueno, que en segunda vez son importantes, porque te van a dar puntos. Pero también que, bueno, al final, una acción ahí, Fernando, 10 minutos, que se quedaba Javier Casares, solo con el portero, que había habido una pica en la ventana, cuando era clara, y bueno, se quedaba un gol a Bocajarro, que también nos lo quita en ese momento, y podría haber supuesto el 1-1 en un momento ya, con un poco más de reacción para el rival, y bueno, pues el peleado por ese punto. De otra forma, nosotros estamos orgullosos de nuestro equipo, el equipo demuestra que nos baja los brazos, que sigue peleando, que en todos los campos compite y da la cara, y es capaz de controlar y de mirar la situación, y tiene personalidades, y con eso nos quedamos, en seguir insistiendo, en seguir remando, y a levantar la situación cuanto antes. ¿Cómo se levanta el ánimo, después de estos mafazos, tanto deportivos como esta deportiva en el? Bueno, pues es duro, ¿no? Bueno, que son golpes uno tras otro, que ya tú sabes bien, no sé, y de las últimas semanas son momentos de mucha incertidumbre, de muchas noticias negativas, y bueno, el equipo es verdad que está, pues te digo que está fabuloso, porque a pesar de ser duro, de ser momentos complicados, el equipo sigue empujando, sigue saliendo de los campos con la cabeza alta, y compitiendo a grandes rivales como el que teníamos hoy enfrente, y en su terreno, ¿no? ¿Y de eso lo que nos duele, no? Perdón. Digo que quizás eso es lo que más duele, que te llegan, que terminan con vida el partido, prácticamente en la partida contraria, sin embargo, con un cero total que se diera, ¿no? Sí, te digo que es complicado, porque iría a Extremadura, la situación que estamos, se ha dado inspecialmente, como ya hablamos en la previa, en que nuestra plantilla está bastante desequilibrada, y que jugamos casi, casi por lo justo, cuando tenemos dos o tres bajas en lesiones, y te cuentes que hoy, ha jugado Chris, que es un jugador del filial, que ha sido el primer cambio que hemos utilizado, y aún así el equipo es capaz de encerrar a un rival en su campo, y de hacerle a un todo en Extremadura pedir la hora, para que termine el partido, con eso es lo que nosotros estamos contentados, que es verdad que duele bastante, porque mérito se hace, insistir, mira que insistimos, y seguimos luchando, seguimos compitiendo, pese a las dificultades, y esperemos que pronto venga el premio, que los jugadores merecen, porque la verdad que ya es uno. ¿En definitiva cree que el resultado ha sido bien usted? Sí, sí, para nosotros al menos un empaque, creo que hay en el final, se debería morir. Supongo que bastante contento con la actuación de Chris, ¿no? El debut también en un campo tan complicado, y creo que ha cumplido con lo que se metería. Sí, sí, creo que Chris es un jugador que tiene mucha proyección, que es un jugador muy joven, con solo 20 años, y que tiene unas cuerdas muy altas, para ser futbolista de mayor categoría, se trata de pulirlo, de que sea más competitivo, que en ese caso estamos, y bueno, parece que es lo que se dice, que en momentos de Chris, aparecen oportunidades para los chavales, para la gente que está ahí, un poco a la sombra, y este es un momento también, que si tenemos una plantilla corta, y una plantilla que con lesiones, pues está limitada, pues la oportunidad para los jugadores de la clase, la cantidad. Bueno, un partido donde hemos comenzado muy bien, esos primeros 20 minutos, de la canción muy buena, mucho gol, creo que no lo voy a hacer algo más, luego de un minuto 20 a un minuto 38, luego por un minuto 40, hemos perdido esa intensidad, ahí ese orden, que hemos tenido esos 20 minutos, y sobre todo esa continuidad de juego, que nos ha faltado, y es cierto que ahí ha sido el partido San Fernando, los últimos cinco minutos, ya hemos recuperado, el control del partido, y la segunda parte, yo creo que hemos estado mejor, con la salida de Valverde, con airando a recuperar medio campo, y bueno, a partir de ahí, yo creo que nos ha faltado el gol. ¿Qué crees que se ha conocido ese cambio tan bruto? ¿Ha sido de mérito vuestro, o mérito de desastre? Bueno, yo creo que, si tú durante 20 minutos haces muy bien las cosas, y luego dejas de hacerlas, yo creo que ha sido un problema de organización, no un problema ni físico, ni nada de organización, hemos perdido ese orden, que teníamos durante esos 20 minutos, y a partir de ahí, es cierto que el San Fernando, se ha encontrado más a gusto, luego a raíz, insisto, de esos últimos cinco minutos, hemos controlado el partido, y la segunda parte, creo que, que no me he olvidado más, pero, hoy nos ha faltado acierto y eficacia. ¿Entienden los gritos, y los gritos, al aprovechar los cambios? Es que Jairo me ha perdido el cambio, es que Jairo tenía un problema en los gemelos, y ha sido un cambio obligado, sino evidentemente, con el partido que estaba, que estaba haciendo Jairo, era para mantenerlo en el cambio, pero, si no puede a nivel físico, pues, pues, habrá que cambiarlo, y después, el tema de Irán Benito, también, porque estaba ya fundido, y era un cambio, prácticamente, obligado. A partir de ahí, como siempre, respeto absoluto, ante la opinión de la ciudad. El tema de Irán Cabrera, es cierto que, que sus gestos, no han favorecido, los que se marchan, gestos de contrariedad, y el público, y tal. Bueno. ¿De qué ser consciente, de que el equipo es lo primero, y de que hay un compañero, con él? Mira, Blas, vamos a, cada uno, la valoración que quiera, Irán es un jugador nuestro, es un jugador de la Extremadura, y le vamos a sacar, le voy a intentar sacar el máximo rendimiento, cada, cada sesión de entrenamiento, cada minuto que esté aquí. A partir de ahí, lo que, yo tenga que hablar con Irán Benito, perdón, con Irán Cabrera, evidentemente, va a ser a nivel privado, no, no lo voy a hacer a nivel público, porque creo que es una solución, perdón, que es un, un tema que, que soluciona lo así. ¿Lo mejor es el resultado, o qué? No, no, aparte del resultado, yo creo que había momentos buenos, de juego, que volvemos otra vez, a que nos falta esa continuidad, en llegar a 90 minutos, pero yo creo que, que a nivel defensivo, hemos estado bien, hemos aguantado, de algunas acometidas de San Fernando, y eso, eso no, nos tiene que hacer crecer, como conjunto, y sobre todo, me quedo con las situaciones, de juego que hemos tenido, que han sido innumerables, es decir, posiblemente, hemos, hemos generado más ocasiones de gol, desde el día de Marbella, y hemos, y hemos ganado por un vuelo solo, desde el día de Marbella, hicimos tres. Entonces, bueno, eso es un dato objetivo, no es que, no es una opinión mía, pero insisto, es. El encenador, Luisilante, ha dicho que para el resultado, del partido, es injusto, opina lo mismo, o crees que, es injusto, si ha sido injusto, porque yo creo que hemos merecido más goles, entonces creo que ha sido injusto. Usted, ha comentado en la sensibilidad, que bueno, pues se sigue modificando cosas, matizando cositas en el campo, supongo que sigue todavía, buscando, cómo mejor puede defender el equipo. Sí, claro, además, normal, al vuelo de la temporada, va a haber elecciones, va a haber sanciones, y siempre va a haber una continua modificación, de, sí, es cierto que hay que tener una base, pero, a veces hay que meter variantes, porque hay jugadores que no van a poder contar con ellos, o jugadores que están en baja forma, en fin, esas situaciones, y vamos a tener que afrontar cada partido muchas veces, como más nos interesa, a veces no como más nos guste. y lo digo, porque para la parte de la pregunta, cuando te dices, Kevin, Ailán, y a Gabriel, y Willy juntos, los dos, y han salido los dos, creo que han estado trabajando bien, salvo, como estamos hablando, de esos momentos que el partido, el equipo se iba a aparecer, ¿cómo? Sí, sí, entiendo que esos 20 minutos han trabajado muy bien los dos, y bueno, es una solución más, una manera más de funcionar, pero yo tengo un problema, que solo puedo jugar once, y puedo demostrar cambios, entonces todos no entran dentro del equipo, insisto, y cada partido lo afrontaré, de la forma que más me interesa trabajar. Bueno, si, al fin no se está en cuenta de un jugador fundamental en tu equipo, ¿no? Yo no he tenido dos errores en mi salida de balón, puede costar caras esas salidas, pero lo cierto es que el futbolista es increíble, en la última carrera que se ha dado, el remate como ha recuperado, futbolistas fundamentales. Bueno, lo de Gio es, no tiene nombre, o sea, ese chico es un crack, por algo viene de donde viene, es decir, que no viene de jugar del Charteria Mani, es decir, que viene de jugar de primera división, que lo quería, entonces, claro, pero no, pero no viene como un crack, no viene como un futbolista de primera división, viene a currar aquí como el que más, es el primero de los entrenamientos, y los dos, las entrenadas increíbles, y viene de primera división, o sea, fijaros el tipo de personas que estamos aquí, ¿vale?, que podía venir, no, yo vengo de primera división, no, currar como el que más anima, trabaja, es un auténtico fenómeno, estoy encantado, me encantadísimo con Gio. Agustín, te preocupa la falta de gol de tu equipo, la falta de definición, sobre todo, porque como bien has comentado, tanto hoy como el pasado domingo, vimos que el equipo creó ocasiones, pero no llegar a tener el estado, te preocupa, te obsesiona ese matiz. No estaría preocupado, si no la generamos, entonces, si diría, algo que estamos haciendo bien, que no hay balón, no llega allí a zona franca de remate, pero bueno, estoy tranquilo, si generamos esta cantidad de ocasiones de gol, estoy tranquilo, porque no siempre vamos a tener esa falta de eficacia como hemos tenido, o de acierto. Eso es lo que queremos, en casa tenemos que hacernos muy fuertes, tenemos que sacar los puntos, y eso va a ser una de las bases para que el futuro a la larga, estemos arriba, hacernos fuertes en casa, e intentar sacar los mayores puntos fuera. ¿Se puede hablar de las circunstancias? Antes que no se consigue, bueno, pues tenemos dos partidas, hacer un partido concreto, donde el equipo, desde el principio, recién se sienta ahí, y termina, por lo mismo, hemos ganado, y ya está, el otro día jugamos el Orca, empatamos, jugamos muy mal, pero sacamos un punto, el otro día en la línea, perdimos, pero tuvimos más dominio que el otro equipo, yo creo, pero perdí, no sirvió de ganar, hoy ganamos, y ya está, el equipo de rebano nos hizo, en alguna ocasión, creo, en todo el partido, y ya está, hay partidos que se dan mejor, otros peor, que nadie olvide que esto es la segunda vez, el partido va a ser muy igualado, no nos vamos a pasear por la categoría, ni, vamos, seguro que no nos vamos a pasear, y esto va a ser así, y ahora vamos a seguir al siguiente partido, a EFZ, y vamos a pasar muy mal, va a ser un partido muy complicado, entonces que nadie piense que esto es sencillo. Un gol puro lateral, eso sería recordar tus mejores tiempos en otras categorías incluso. No, me encanta jugar de lateral, y me encanta jugar con espacios, y me encanta incorporarme, y me encanta, bueno, pues, ir con fuerza, subir, bajar, bueno, entonces a medida que vas jugando partidos, te vas encontrando mejor físicamente, y, y bueno, poco a poco, pues me iré cogiendo la forma, y poder hacer eso de forma continua, y, incluso yo personalmente, disfrutar más dentro del campo, pero, me encanta, esa posición. ¿Te mete la peladora que nos ha dado? Yo lo que quiero es ayudar al equipo, o sea, como si me pone delantero, me da igual, ya no he pasado, ya jugué después de defensa en todos lados, este año, empecé jugando central, a resto de lateral, yo lo que, el equipo necesite, yo se lo voy a dar, sin ningún problema, vamos. ¿Cómo está el vestuario? Te digo, ¿estáis bien con el entrenador? Sí, por supuesto, estamos a muerte con él, como antes estábamos a muerte con Sabas, por circunstancias se tuvo que ir, ahora está Agustín, y vamos a muerte con él, porque, todos queremos lo mismo, todos queremos subir a la segunda división, cada uno por lo suyo, y quiere subir a la segunda división, entonces, sería tirarse piedras con todo el su tejado, de no ir con el entrenador, todo lo que nos diga a él, tenemos que acatarlo, e intentamos sacar un mayor rendimiento, porque todos queremos el mismo objetivo, incluso vosotros, así que tenemos que estar todos juntos. Y el tema de la grada, lo digo, nos ha hablado muchas veces, en la entrega, en la participación de la grada, hoy habéis escuchado a un pito, que hizo retorrecer al entrenador, ¿lo os entendéis? Bueno, yo me centro mucho en lo que hago yo, y en lo que hace el equipo, que lo que quiero es ganar, y centrarme en eso, si nos aplauden, fenomenal, si nos silba, si silba el entrenador, pues tendremos que hacernos más unidos nosotros dentro, y ya está, no pasa nada, pues ellos quieren, o no sé, no han estado contentos, con algunas decisiones, o con algo de partido, pues bueno, son libres de hacer lo que quieran, y de pensar lo que quieran, sino simplemente, que todos tenemos que recordar, donde estábamos el año pasado, como hemos salido de allí, y lo hemos hecho todos juntos, entonces, bueno, la decisión nos ayudó mucho el año pasado, y la necesitamos este año, y estoy seguro, que van a estar con nosotros hasta el final. Esto lo que has dicho antes, esto es muy rápido, lo siguiente ya es fijar, y seguro que va a ser muy complicado, es que, ya va a ser con menos, porque está ocurriendo así, ¿no? equipo que está en la parte de arriba, va a dar una arriba, la necesidad con lo que hay que daría arriba del mismo, del principio. Yo para que no lo te he entendido. Digo, que eléxica concorda arriba también, del principio. Sí, bueno, pues es un, entre comillas, la sorpresa, que siempre hay un equipo que, bueno, pues que da la sorpresa, porque a priori no, no cuentas que esté ahí, y bueno, este año eléxica, que no conozco mucho del equipo, pero bueno, está ahí, y ha sido recién ascendido, y están haciendo un buen inicio de temporada, y hay que respetarlo, como a San Fernando, es un equipo que vamos a ir allí, que va a jugar en su campo, que está haciendo las cosas bien, y que va a ser muy complicado. Entonces tendremos que, limpiar la cabeza, mañana vamos a descansar, el martes, y el mismo ya poner las pilas, para cambiar el chip, para ver lo que nos vamos a encontrar el domingo, allí, en Andalucía, ¿no? Entonces, no va a ser para avanzar. Confianza, dedicación, todo lo que necesitas para cambiar el mundo. ¿Y si existiera un banco en el que poder confiar, comprometido con su gente y sus proyectos? No existe un banco así. Existe una caja. Caja Rural de Extremadura. Gracias.